Jorge Salinas está atravesando el peor momento de su vida y para poder sobrevivir manda a buscar el pan de cada día a su esposa. Entérate de todos los detalles el día de hoy en Famous Clothes. Amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo. Definitivamente en nuestro espacio sabemos que la vida es un boomerang y no importa si tú el día de hoy tienes éxito fama dinero definitivamente el día de mañana tú no sabes dónde te vas a encontrar por eso tienes que hacer ciertas acciones que te pueden beneficiar en un futuro y no todo lo contrario como lo ha hecho pues el mismo Jorge Salinas. Este actor de 54 años pues es reconocido por estar en múltiples telenovelas de gran renombre a nivel latinoamericano y por supuesto en México. Él en su momento pues fue uno de esos galanes más codiciados y también pues una de las personas que se ganó el corazón de la audiencia no precisamente por ese cariño por esa actitud que él tenía sino simplemente por su trabajo porque si vamos a hablar de la personalidad de Jorge Salinas pues este hombre es muy mal reconocido en el medio del espectáculo ya que él no dudaba en múltiples ocasiones en humillar o tratar mal a la prensa. Definitivamente Jorge Salinas pues se ganó esa famita de un mal personaje que se la daba de vivo sin embargo las cosas han cambiado y este hombre el día de hoy necesita de la prensa nuevamente para promocionarse pero como él en algún momento no quiso nada con ellos la prensa actualmente también le está dando la espalda y es qué es lo que está pasando con este no tan querido actor mexicano en este preciso instante. Ustedes se acuerdan por allá en el 2011 cuando Jorge Salinas pues estaba como en su boom de actor televisa decide retirarle nada más y nada menos su contrato de exclusividad. Así que él como una pequeña venganza él decide irse totalmente a imagen televisión donde le darían un jugoso contrato por una telenovela llamada un poquito tuyo. Esta novela pusieron pues todas esas ganas en la producción pusieron todo aquel presupuesto para que esto funcionara pero definitivamente este actor aparentemente no dio la talla y la audiencia de esa novela se vino abajo de tal magnitud que prácticamente fue cancelada de lo mala que era. Con esa audiencia abajo también se vino en picada toda la trayectoria del mismísimo primer actor Jorge Salinas. Desde este preciso instante pues es cuando comienza esa mala racha para Jorge Salinas. Más adelante pues él al ver que no tenía vida en imagen televisión ya que pues no habían producciones de la talla de televisa decide ir nuevamente al canal de San Ángel para decirle a los directivos que por favor le dieran trabajo nuevamente ya que él estaba hundiéndose como actor y no estaba consiguiendo ningún proyecto en ningún lugar por lo que televisa por ponerle como un estilo de castigo le comenzó a dar papeles minoritarios donde definitivamente este actor no brillaba ni mucho menos tenía la capacidad de ese galán de telenovelas que fue en algún momento y ya no era lo mismo ni lo estaban queriendo de la misma forma por parte del público. Definitivamente esta historia parece de terror. El problema en este instante es que a Jorge Salinas ya no lo están contratando ni en Televisa ni en imagen televisión ni mucho menos en directores o productores pequeños del mundo teatral por lo cual las finanzas de este hombre se han venido abajo de una forma que hasta su esposa Elizabeth Álvarez ha tenido que salir a la calle a buscar el pan de cada día ya que Jorge Salinas pues definitivamente no puede ni mantenerse él ni mucho menos mantener a su familia que opinan ustedes acerca de todo esto será que ustedes quieren o querían muchísimo a este Jorge Salinas o eres de esas personas que simplemente aborrecian todas las actitudes de Divo que él tenía constantemente hacia sus fanáticos. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up